La Corte va a tomar esto porque, mira, me dicen que el Senado se reúne mañana también. La idea es convertir esto en ley. No sé cómo va a salir, si va a ser una norma de exclusión de los delitos de lesa humanidad, del beneficio del 2x1 o, como se planteaba esta tarde, la nulidad insanable del 2x1. Lo cierto es que le va a permitir a la Corte, ojo, cuando llegue otro caso similar a este, que la Corte pueda fallar sin dudar, sin escudarse en que no había una aclaración del legislador. La Corte, en su mayoría, en los tres miembros que votaron a favor, Rodi, y ahora lo vamos a ver, en un momento muy complicado a nivel institucional. Hay rebelión en los juzgados de abajo, en los juzgados inferiores. Hoy un tribunal de San Juan no sólo rechazó un planteo del beneficio del 2x1, sino que declaró inconstitucional la ley. Planteos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pedido de juicio político y además una denuncia penal. Debate polémica. A ver, el fiscal Marijuán los imputa. ¿Qué quiere decir eso? Los empieza a investigar Elena Jaitón de Lolasco, Rosengrad y Rosati. Tres miembros del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, no cualquiera. Así es, y vos sabés que el delito es prevaricato. Para que lo entiendas claramente, se interpreta prevaricato. Es un delito raro. Hoy yo lo hablé con el juez Rafecas directamente, que es el que tiene que resolver este tema. Y me decía esto, es un delito raro. Es un delito que se interpreta cuando un funcionario judicial, en este caso, toma una decisión arbitraria, contraria a derecho. Ahora, lo que sorprendió es que Marijuán, el fiscal, diga, sí, investiguemos. Investíguelo. Investíguen, porque puede haber delito. Incluso es una frase que usó Lorenzetti. Están rompiendo el contrato social de los argentinos en el tema de derechos humanos. El doctor Parrilli es el denunciante, el doctor Parrilli. Ahora, hay un trabajo, vamos a verlo, que tiene que ver con el Ministerio Público Fiscal. El juez es Rafecas. Rafecas va a resolver, no esta semana, me dijeron. Tiene tres días, pero lo va a pasar a la semana que viene por la gravedad del caso. Una curiosidad... El dato, sí, el dato es buenísimo. Es increíble. Rafecas ordenó la detención de Muña, en 2007, y le toca... Este caso que llegó a la Corte. Yo te digo que es muy difícil que prospere, por lo menos es mi interpretación. ¿Por qué? Porque si no estaríamos habilitando, y ningún juez argentino creo que va a avanzar hacia ahí, juzgar por la opinión judicial de otro juez, en este caso, de la Suprema Corte. Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Sí, el dato. ¿Quiénes podrán pedir la reducción de la pena si el 2x1 se extendiese para delito de lesa o panidad? Pedirla. 275 condenados por delitos. Así es, 275 con algunos nombres muy emblemáticos. Sí, hay planteos, hay pedidos por todos lados. Se lo están negando, no ha salido ninguno a favor. Por eso digo que es una especie de rebelión de los juzgados inferiores. Elegimos dos de los casos más emblemáticos. El comisario es comisario Miguel Echecolás, que era la mano derecha de Ramón Camp en la provincia de Buenos Aires. Manejaban la policía bonaerense en plena dictadura, responsable de secuestro, torturas, muertes. Y el capellán de la policía, Cristian Bomberni, que también está detenido. En el caso de Echecolás tiene incluso una prisión domiciliaria concedida. Lo que pasa es que sigue preso, porque tenemos 6, 7 causas. Cristian Bomberni podría recibir el beneficio si esto se aplicara. Ya a esta altura parece muy difícil lo que hay que tener en claro, Rodi, que la polémica instalada en el Congreso mañana se traslada a la calle. Y tenés funcionarios del gobierno, ejemplo, María Eugenia Vidal, bajándole el perfil, diciendo esto es condenable, es cuestionable, no. Y tenés personas como Carrió, que tienen esa particularidad, esa independencia. Bueno, el fallo no estaba mal jurídicamente. Es decir, en la política de reducción de daños para el gobierno, está claro que los funcionarios apuestan fuerte como María Eugenia Vidal a despegarse, y Carrió no.